¿Sabes qué? Es un buen periodista. Te hace sentir bien, feliz y alegre. ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? No es Mongo Aurelio. ¿La nata? ¡Reflexionemos! ¡Reflexionemos! ¡Miren menos a la nata! Bueno, muy bien. Las 10 de la mañana y 7 minutos. ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? No está Marcelo Longobardi. ¿Quiénes están? ¡Vámonos! ¡Acá está! Ahí está, Diego. Pero bienvenido. El futuro de esta radio. Willy Conn. Pero ya terminémosla. Qué ritmo, qué cadencia la suya. No nos vamos más. No nos vamos más. Hoy escuché el programa de punta a punta. No me podía despegar de la radio. Un ritmo impresionante. Pero es una cosa impresionante. Espero que Longobardi haya tomado nota. Donde quiera que esté. Sí, sí, sí. Donde quiera que esté. Efectivamente. Así que bueno, de todas maneras me parece, Diego, que... Te vemos, te vemos en esta época como muy politizado. Sí, tal cual, demasiado. Muy politizado. Esta cuestión de que te metiste acá con la nata. Me arruinó. Porque vos finalmente, vos eras... a vos te veíamos en la televisión. Yo era un periodista de espectáculos. Interesado por las cosas importantes. La agenda de María. Sí. Y yo creo, María, que debemos reeducar. Exactamente. Porque además, la influencia del padre... No, pero nosotros al padre ya lo hemos aflojado. Pero viste que el padre es tipo muy serio, muy comprometido. Viste, toda la cosa del compromiso. Alfredo Leuco va a venir a trabajar a Encendidos en la tarde con Rolo y conmigo. Porque dice que es el programa más divertido de la radio. Es el más divertido de la radio. No hay ninguna duda. ¿Y él qué va a hacer en un programa divertido? No, él va a tomar whisky. Porque nosotros tomamos whisky, champagne, comemos cosas ricas. Ah, pero hay lugar para mí también. Sí, hay lugar, hay lugar. Ayer nos pescó con una botella de whisky por la mitad. Ah, bueno. ¿Por la mitad? Sí, porque habían venido la gente del Museo del Whisky. Ah, pero por ejemplo, nosotros ayer tuvimos... ¡Qué buenas notas que hacen! Nosotros salimos hablando de lo sé qué, de la Duarte. Con Montamás. Con Sergio Massa, con Montamás, Scioli. Pero nosotros, María, ayer tuvimos un señor que diseñaba vinos acá, cerca de la Unimedia. ¿Les trajo vino? Sí, pero no abrimos la botella. Ah, nosotros sí, porque a ver, ¿qué pasa? Yo ayer me sentí... El señor vino la gente del museo, el señor vino con una chica vestida de escocesa, con bolleguita escocesa, gordita y todo. Ah, y ahí me pusieron a mí el whisky ahí adelante, on the rocks, con una agüita que te lo rebajan si no estás muy acostumbrada al whisky, yo no estoy muy acostumbrada, un agua que es especial, que tiene una composición que no tiene nada de sodio y no le cambia la esencia al whisky. A mí me gusta con mucho hielo, me gusta frío. A mí me gusta con mucho hielo también. Bueno, y bueno, entre todos nos tomamos media botella. Ah, mirá. Y justo acá... Todos quienes éramos, dos, digamos. Todos, claro, el rollo y vos. No, cuatro, éramos cuatro. ¿Qué más es el cabello? ¿Rolo tomó? Sí, un poquito tomó. Probamos. A ver, era una degustación. Había que probar. Aparte, el whisky era Super Premium el que nos trajo. Claro, claro, claro. Dicen que una botella de whisky Super Premium puede valer hasta 15.000 pesos. Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Igual. Hay una, la etiqueta azul, la etiqueta azul está a 4.000 pesos más o menos. Claro. Digamos, de la marca comercial. Después hay algunas cepas más específicas que... Y aparte, nosotros a la tarde siempre celebramos. Cuando vienen los ratings, botellitas de champán. Ajá, mirá que bien. Y como hacemos apuestas, porque viste que está Rolo, que es muy jugador. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es más, ahora se fue a jugar. Se fue a jugar. Se fue a jugar, no numerito. Tenía una corazonada y se fue a jugar. Tenía justo, se le ocurrió un número y se fue a jugar. Bueno, entonces siempre apostamos. Cabeza y a los 10, sí. Yo aposté que el amor entre Jessica Sirio y Martín Insaurralde era de verdad. Y Rolo, como es un descreído, es un cuerpo sin alma, decía que no, que no. Y yo le aposté que sí. Y ganaste. Y gané, entonces, pero me trajo un champagne que no sabés, hipotecó la casa más o menos. ¿Cristal? No, no trajo cristal. Pero en esa línea. Esa línea, sí. Qué linda. Qué maravilla. Pero quién es Jessica Sirio, no. Por eso, yo creo, María, que hay que como reeducarlo a Diego, la educa, hay que volver a, finalmente, porque se desperfila. Viste que ahora este se la suena, no te podés desperfilar. Yo les digo, guarda, porque Jessica Sirio está casada con Martín Insaurralde y Martín va de, seguramente, bueno, ahora dicen que vuelve a Lomas. Y no, claro. Que después iría de candidato a gobernador. Renunció un par de comisiones ya, parece que se va del Congreso. Y ayer estaba trabajando en su oficina de Lomas. Avisó que no va a votar el proyecto del oficialismo. Después de haber votado ley de abastecimiento. Tiene una ensalada en la cabeza. Pero bueno. Otra vez. A Insaurralde lo tengo, no tengo a Sirio. ¿Quién es Sirio? La esposa. Pero digo, ya te retó Insaurralde una vez. Sí, sí, yo también. Vos también, nene. Cómo me gusta, ¿no? Con la misma canción otra vez. Pero ahora la llamó a Mirta para retarla por Lilita Carrió, que habló mal de Jessica. Hay muchos putos periodistas. Lo retó a Mirta también. Él es muy educado y llama en buenos términos y bien. Ah, qué bueno. Pero bien. Mi caso fue... Pero vos porque no vivís en Lomas, nene. Claro, tenés razón. Yo mismo, bueno, no es culpa de mí. Le tenés que mudar a Lomas y, obviamente. Sí, el sábado voy a ir para allá. Muy bien. ¿Y qué noticias tenés, María? Contale un poquito. No, bueno, el tema de que está... Estoy ávido de información. Armemos la agenda de... Hice una investigación con el diario Popular. Ajá. Fíjate vos que en la misma página de dos diarios, dos ejemplares del diario, en la misma página está el caso Salazar, Redrado, Granata. Sí. La operación de Cacho Castaña con foto del doctor Cae. En uno está de Federico con su afer, con Cintia Fernández, y en el otro, Eleonora Casano, que fue eliminada del bailar. ¿El mismo diario? Pero mirá. ¡Guau! O sea, vos tenés dos ejemplares del diario Popular del día de hoy. Tengo dos ejemplares Popular que son diferentes. Y uno tiene una noticia de Eleonora Casano y otro de Cintia Fernández. ¿Qué pasó? Pero hay un muleto, hay un diario muleto. No será una edición para... ¿No habrá uno para Cristina y uno para el resto de la gente? Sí. Qué notable. Pero dice segunda edición en la tapa, porque contemos a la gente que a veces los diarios se cambian cuando hay una información muy importante, se hace otra edición. Pero no creo que sea el caso de Cintia Fernández con... No, pero debe ser el caso de la eliminación de Eleonora Casano del bailando. Y pero en la página 26 cambian. Ah, sí, sí, hay un alcance, sí, evidentemente, sí, sí, efectivamente. Una segunda edición porque quedó fuera Eleonora Casano. Ah, ¿vieron? Una segunda edición, efectivamente. Esto es periodismo de investigación. ¿Viste, viste? Esto es llegar al hueso... ¿Viste las cosas que yo descubro? Usted, sabés las veces. Otra que el juez... Las veces que nos salvo un alcance. Así se llaman los diarios. Sí, exacto. Un alcance, sí, señor. Bueno, y entonces, María... Bueno, otra que vos me dio. ¿Pero quién es De Federico? De Federico es el marido de Cintia Fernández, jugador de fútbol. Ah, hay un lío bárbaro con eso. Y ella acaba de dar a luz a Francisca, la hija, la tercera hija del matrimonio. Le puso el nombre más o menos digno. Los bebés se llaman Francisco y Francisca. Y viste que antes los dos chicos se llamaban Charik y Chariz, una cosa rarísima. No le dejaban poner el nombre, le estuvo a poner Vela. Bueno, el tema es que parece que cuando ella estaba dando a luz... Es que eso es de mi época, Willy, eso de cuando era periodista espectáculo. Antes de que te... Claro, antes de que te desperfilaran a la... Desperfilaran a la... No, increíble. Bueno, el tema es que... Aparentemente, de Federico estaba con una señorita cuando Cintia rompió bolsa y fue comiendo a la... Estaba con un amante. Aparentemente, dicen, y salió publicado un chat, un WhatsApp en el que decía justo a esta se le ocurre parir cuando lo estábamos pasando tan bien. Qué lío que está armando el WhatsApp, ¿no? Es un arma de olefín. No hay que prohibir el WhatsApp. Porque todos los casos mediáticos de estas chicas, así, que les gusta ventilar su intimidad, ahora tienen el WhatsApp como porre. Por ejemplo, el que puso de moda el WhatsApp fue el vicepresidente, Amado Cruz. Claro, con Daniel Rafecas. Lo mandó en cana Rafecas con el tema de los WhatsApp. Sí, pero acá las cosas que... Por pelotudo. Sí, sí, claro. Es peor. Viste, por ejemplo, esta chica Magalí Mora. Sí. Que se había hecho famosa por haber salido con Farini. Sí. Amiga nuestra, te digo. Sí, sí, no, amiga de todo. Estuvo en el pase. Muy bonita. Sí, estuvo en el pase, estuvo en el pase. Después también a otro futbolista le hizo la vida imposible. También a Román Martínez, es cierto. Estaba por ser papá. Pero ya era con cámara oculta la cosa. A ver, ella... Lo había grabado con cámara oculta. Ella quería ser famosa. Y lo dijo. Que iba a hacer cualquier cosa por ser famosa. Con lo cual, el tipo que se mete ahí... La culpa de los jugadores que se meten con él. Y bueno, viste. Y pero pobres los jugadores también. Como dice Rolo... Están todo el día concentrando. Si yo fuera jugador de fútbol, ya 20 años, nene. Voy a parafrasear a... No, obviamente que es difícil. Estaríamos en cana, ¿no? Es difícil rechazar las tentaciones. Sí, sí. Pero... A esa edad, además. Pero, lógicamente, también tiene que saber que con estas mujeres... Lo que hay que hacer es... No hay que dejar nada escrito. No hay que escribir nada. Y no. Pero no hay que dejar nada escrito. Hay que tener cuidado que no te filmen. Que no te graben. Que no te graben un audio. Y bueno. Hay algunos programitas ahora, ¿eh? Para grabar el celular. No, para no dejar rastro de las conversaciones. Inición detectiva. Hay uno, por ejemplo, que se llama Telegram. Sí, Telegram no queda grabado. No, que tiene autodestrucción de mensaje, María. Ah, sí. Yo lo tengo Telegram. Claro, vos le pones, vos querés hablar en Willy en secreto. Sí. Y le pones chat secreto, te pone un candadito. Y vos elegís, el mensaje se autodestruye en... El periodo va de un segundo a quince minutos. Ah, la pelota. Qué clara que la tiene. Entonces vos mandás un mensaje y apenas lo le da otra persona se autodestruye. Tipo misión imposible. Exacto. No. Y si le saca una captura de pantalla, por ejemplo, te avisa. Ah. Dice, Willy Cohen ha hecho una captura de pantalla. Ah. No decís, eh, Willy, pará. ¿Qué estás haciendo? Traidor. Sí. Traidor. No debería, no debería permitir. Y hay otro que se llama Snap, que es para mandar fotos que se autodestruyen. Que también se autodestruyen. Claro, por ejemplo, Willy te quiere mandar una foto... Señor Films. ...subida de tono. Sí. Willy en cuero te quiere mandar una foto de los abdominales, por ejemplo. ¡Qué gargú! Pero es un periodista serio, no puede después hablar de economía si se filtra la foto de él en cuero. Ah. Y te manda una foto... Mirá que como viene la economía vamos a terminar todo. Vamos a terminar todos en cuero. Y él dice, por ejemplo, esta foto dura siete segundos. ¡Guau! Entonces a vos te llega tu celular, cuando vos la abrís, la ves durante siete segundos y después desapareces. ¿Pero quién sos? El superagente 86, ¿no? No, yo te cuento. No, es el señor Films. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Extraordinario. Sí. El de pelo blanco. Buenísimo. Yo te digo... Qué buen actor, ¿cómo se llamaba? Ahora ya va a aparecer. Es un pelotudo caro. Sí, sí. Bueno, y te quiero alertar también de otra señorita que anda dando vueltas. Porque vos estás creciendo profesionalmente, cada vez te va mejor. Alguna lo va a tratar de enlazar. Sos famoso. Alguna te va a invocar a vos. No me está pasando. Quiero que sepan que estoy dispuesto a que quieran enlazarme. Muy bien. Bueno, si alguien lo quiere invocar a Diego Leuco, está disponible. Yo les chateo, les mando mensajes. Lo que ustedes quieran, ¿eh? Armamos escándalo. Hay una señorita que se llama, ya te digo, Roxana Suster, que es igualita a Luli Salazar. Muy parecida. De hecho, ella es modelo, vedette, es bailarina y hace shows privados. Da clases de sexología en despedidas de solteros y reuniones de amigas. Pero lo que más le rinde es imitar a Luciana Salazar en eventos. O sea, hace presencia en eventos. ¿En qué clase de eventos? Truchando, que es Luli Salazar, ¿entendés? Por ejemplo, Horacio González quiere festejar un aniversario, un convite de fin de año de la Biblioteca Nacional. ¿Y la invitan a ella? ¿La invitan? Con un político haciéndole creer que era Luli Salazar. A ver la foto. 30 mil pesos. Tiene, el lucro tiene. Es como una mezcla de Luciana Salazar y Alejandra Paradón, ¿viste? Más o menos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero dice que, por ejemplo, ella fue novia de Guido Suler. Mirá. Qué raro eso. Bueno, que él nunca reconoció el romance, pero que estuvieron un largo tiempo juntos. Y dice que tenían muy buena piel en la intimidad, ¿eh? Que Guido Suler le daba besos suaves, algo difícil de encontrar en los hombres. ¿Vos das besos suaves? ¿Qué sería besos suaves, María? Explícame. Delicado, delicado. Los hombres son medio bestias. Que no te congan la boca, digamos. Claro, que no. Claro, que te rocen los labios. Que no te haga un tratamiento de conducto. Qué ordinaria. Que te rocen los labios. Claro, que te pasen la lengua por los labios delicadamente. Lo voy a intentar. Pero vos tenés barba, tenés que afeitarte. Empezando por ahí. ¿Jode la barba? Sí, sí, pinche. Por eso. Debe ser eso. Está opinado. Bueno, y que le daba besos suaves, cosa que es difícil en un hombre. Yo soy los pobres, puto. Bueno, bueno, Diego. Tranquilo, Diego. ¿Cómo está el Diego, eh? Bueno, y lo que dice es que ella tiene entre sus fantasías... Ah, dice que también un famoso empresario del rubro automotriz la invitó a la Polinesia. O sea, ya está a punto de escrachar y de quemar gente. Sí, va a prender fuego a los patólicos. Político y un empresario automotriz, eh. Yo ya me imagino que... Un mono con Navajo. Dice que además sueña con cumplir su fantasía sexual y que es hacer una película pornográfica con Luli Salazar. Y demostrar todo lo que aprendió en estos últimos años dedicados a la sexología. Estoy segura de que la voy a sorprender a Luli. Y además dijo que tiene fantasías con Martín Redrado y con Fabián Dópez. Volvamos a la... Vamos, Dóman. Vamos, Dóman. Ahora, que viva, que para elegir la fantasía, ¿no? Justo Martín Redrado. Mirá qué casualidad. Por ahí hace un mes no te decía eso. Ah, algo que no les conté a vos tampoco, Willy, es que volvió Rocío Oliva al país. Qué divertido que estuvo ayer lo de Sergio Massa con Malena en el programa. Sí, Malena estaba enseñadísima. Muy agradable, muy agradable. Sergio Massa no quería hablar de Carrió, empezó a hablar Malena. Le dijo de todo, le dijo que le hacía el juego al gobierno, que era una mitómana. Terrible. Pero también se trataron temas importantes, como el caso de Rocío Oliva, claro. Bien, claro. ¿Qué dijo Massa del tema? Ahí estaba Diego, no, no. ¿Qué dijo Sergio Massa? Dijo que se hizo un poco el sonso, Massa. No, pero no lo... Le deberían haber preguntado ustedes hoy, eh. Pero no lo cuestionó a él. A mí porque no me dejan intervenir en los reportajes. Vos deberías intervenir. No me dejan. Porque él dijo que no lo retó a Redrado, que cada uno hace con su vida privada, que obviamente no le gustó, pero que cada uno... Pero Malena. Pero Massa, lo que le dijo en una reunión del Frente Renovadores, y esto, me lo han contado gente de ahí, hay que mirarse menos la bragueta, le dijo. Ah, la pelota. ¿Va qué indirecto? O sea, lo retó fuerte. ¿Ah, sí? Así le dijo. Depayé, relativizó un poco. Que parecía tan serio. Muy bueno. Sí, bueno, mirá que... Casi indiferente. Y eso que todavía no se separó de Granata. Cuando se separe de Granata, ahí se va a armar la cosa, y sí. Granata es peor que Luli. Sí. Bueno. Y el que sabe de eso, el ogro Fabiani, ¿no? Sí, claro. Bueno, el tema es que volvió Rocío Oliva al país. Ya voy cerrando con esto, de los dos últimos semanas. Volvió al país... O sea, hubo dos noticias internacionales importantes. Tiene un atraso. La primera fue que nombraron al embajador... Digamos, no tan importante, nombraron al embajador de Estados Unidos en Argentina, y que volvió al país Rocío Oliva. Volvió al país Rocío Oliva, vino a... Con una noticia, son capaces de matar al hijo. Al juez el hijo. No, volvió al país a alquilar una quinta para que Diego venga a pasar el verano. Dicen que tiene un atraso. Dicen que tiene un atraso, María, escuché ayer, de 16 días. Bueno, y dicen que... Es muchísimo. Le preguntaron si se casa con Maradona. Y ella, hubo risitas, muecas y gestos esquivos, ¿eh? Por eso no hablo yo. Todo puede ser, ¿eh? Bueno, y cierro con las polémicas que tienen que ver con la moda. Las hijas de Obama aparecieron en yorcito y pollera cortita el día de Acción de Gracia y les empezaron a dar con un caño, ¿eh? Claro, el día del pavo, efectivamente. El día del pavo. Bueno, les digo que se... Suena un poco feo. Se come el pavo, claro. Bueno, y les dieron con un caño, ¿eh? Dijeron que las polleras de las chicas fueron... Este... Deberían tener más clase las chicas, que no respetan sus roles. Pero bueno, su madre y su padre tampoco respetan mucho, ni siquiera a la nación. Eh, ¿el diario de la nación? Sí, salió. El Cucu Clan, hablábamos. Ah, bien. Así que, les falta un buen ejemplo, un buen modelo a seguir. Tengo acá, María, un evento para que curas mañana. ¿Cuál? A ver. Presenta a Karina Gelinek su línea de ropa interior, María. Ah, mirá vos. Fundamental esto, ¿eh? Importante ver quién está en la platea. Sí. Fíjate, por ejemplo, lo dice... ¿Y quiénes son los modelos? La línea incluye tangas, bodys, batas y culots divertidos. Esto es como una cumbre del peronismo. Qué lindo culo que tenés. Es como una cumbre del peronismo, en el sentido de que hay que ver quiénes van y sobre todo quiénes no van. Quiénes no van, las ausencias. Eso me lo enseñó el padre de Diego. La ropa interior... Mi viejo va mañana, lo de Karina va. No, pero tu viejo me dijo un día, en el peronismo tenés que ver en los actos quiénes son los que no van, no los que van. La jeringa. Muy buena. Bueno, y la última, es que ya cierro con esto, la última moda en Estados Unidos, que se viene para acá seguro, es teñirse los pelos de las axilas de colores, ¿eh? Esa está buena, esa está buenísima. Esa me encanta. Dice que empezó una loca, que se le ocurrió hacerlo, fue a la peluquería, pidió que le tiñan de turquesa, y que a la estilista le resultó tan impactante que lo hizo ella. Viste que las mujeres en otros países se dejan los pelos largos de las axilas. Bueno, dice que la moda ya, el video ya se compartió 31.000 veces en la web, y que, bueno, que aparentemente es una moda que se viene, pero como acá las mujeres no lo usamos, no usamos ese look, lo pueden adoptar ustedes los hombres, ¿eh? Muy bueno. Así que ya saben, estás informado de todo, ya podés ir a la tele. Ya puedo arrancar. Exacto. Y nosotros... Todo tuyo, todo esto, todo esto que ves, es la computadora, todo este público, los columnistas, los directivos de la radio, los operadores, todo esto es tuyo. Piloto, te lo dejamos todo para... Una pregunta, Willy, ¿ya lo lograste echar a Longobardi? No, no, querido, no, no, Dios, pero por favor, la boca se te haga a un lado. Mirá que Longobardi, Longobardi me sacó de la zanja varias veces. Así que, que viva por muchos años, señores. Chau. Nos vamos, chau, chau. Hasta mañana, Willy. Chau. 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 Chau.